Lo que hay que hacer es hacerse cada uno un viajecito para dejar su letra. Bueno, pues nada, se lo recomendamos desde aquí y nada, a ti también, que te vayas el fin de semana por ahí, que es una buena historia, ¿verdad? Sí. Nos vemos la semana que viene, Carlos. Seguimos adelante y nuestra siguiente protagonista es una de las nuevas bolitas de la música. Tiene tan solo 18 años y aunque quizás no la reconozcan por su nombre, sí que lo harán por su música. Y ahora, Pixilot, ¿la escuchan? Pixilot es la voz de este mamado que están escuchando y es la protagonista del mes de noviembre de la revista Vanidad. Portada y un amplio reportaje en el que la joven británica confiesa, entre otras muchas cosas, que está encantada con el título de nueva diva del pop y que leer la biografía de Britney Spears le cambió la vida, como lo oyen. Esperemos que le haya cambiado la vida para bien. En fin, nuestros siguientes protagonistas son Kit Moss, posando espectacular para su nueva colección, Miley Cyrus, que ha sido elegida como la peor influencia para los niños.